Las cifras recientes revelan una tendencia sobresaliente para el turismo en nuestro país. En 2015, nuestro país ocupaba la novena posición con 32 puntos millones de turistas, mientras que en 2016 avanzamos a la octava posición con 35 millones de visitantes. México cuenta con importantes activos turísticos, como son las zonas arqueológicas. La llegada de turistas a zonas arqueológicas ha crecido 10.4%, pasando de 11.2 millones de visitantes en 2016 a casi 12.4 millones en lo que va en el 2017. El turismo ha significado también para México una importante fuente de ingresos. Para 2016, esta cifra ascendió a casi 19.600 millones de dólares, constituyéndose en una fuente estratégica de divisas para nuestro país de magnitud similar a las remesas o a la inversión extranjera directa. El turismo es una actividad que constituye una importante fuente de ingresos para una gran cantidad de familias y empresas en México. Secretario, debo comentarle que esta dinámica positiva que vive el país ha permeado a nuestro querido Yucatán, donde estamos apoyando los esfuerzos del gobernador Rolando Zapata para capitalizar esta tendencia que vive el país en favor de los yucatecos, donde Yucatán se posiciona ya como el cuarto mejor destino de turismo de convenciones. Este esfuerzo será consolidado con la próxima inauguración del Centro Internacional de Convenciones y Negocios, que tendrá capacidad para 6 mil convencionistas. Agradecerle, señor secretario, el apoyo que le ha dado usted al turismo a nuestro país y particularmente a nuestro estado de Yucatán. Estimado secretario, a pesar que nuestro país ha pasado por coyunturas complicadas este año, el turismo en México pasa por un buen momento. Ahí están las cifras, las cifras no mienten. Y en su próxima visita a Yucatán yo le invito a una cerveza y una rica cochinita. Sí, porque el café ya te quita el sueño, ¿eh? Me parece, me parece. Muchas gracias, muchas gracias diputados Liborio, muchas gracias. Amigo Libo.